Comprá tus monedas con Papa y armáte el equipo que querés Link de compra y código de descuento en la descripción Visita footgoles.com y multiplica tus monedas Código SEBAS para un descuento, toda la info en la descripción ¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo play Nuevas recompensas mensuales de FootChampion El Team Papa, más nuevos invitados Hoy abrimos un total de 6 o 7 Elite 1 mensual Excelente, excelente el Team Papa Que espero que en febrero puedan lograr el sueño de clasificar al próximo presencial Donde se juntan los mejores de FootChampion del mundo Y poder tener más representantes argentinos junto a Nico Villalba Tengamos en cuenta que hay mucha cantidad de IF rojos por cuenta Por lo cual tengo ganas de encontrar verdadero bombazo para los pibes A ver, a ver si ya salió Recompensas disponibles Cuenta de rama ha metido un oro 1 Arrancamos con lo más suave que tenemos Y vamos a ver con qué nos encontramos Recordemos que tenemos un equipazo de la semana Mucho IF El apuntado es un Pogba A ver, es IF Era IF Pogba sería asombroso Me parece que viene arquero Perín Es caminante Por lo cual, medio 85 Rama dentro de todo no está tan mal Linda recompensa Se lo voy a mandar todo para el club Uno más Sobre uno va de 100 A ver rama, qué lindo sería dejarte un Pogba Un Alexis O algún otro picante Me parece que es IF de nuevo No Panelazo A ver, suizo Portero Burki No nos interesa No Sommer Primera tanda de IF rojos A ver, a ver, a ver Rama Camina por lo menos Berjanda Yo no lo conocía para hacerte muy sincero Primer caminante rojo Bueno, bueno Ahí tenés uno que podés llegar a utilizar No sé qué equipo utilizás Dentro de todo 3.84 y 1.83 No está tan mal Siga el turno de rol FIFA Un youtuber argentino Que recomiendo que se suscriban Está por llegar a los 3.000 suscriptores Juega como los dioses Siempre mete Elite 1 Ha metido top en el FIFA pasado Y recomiendo que se suscriban Mínimo Hay que llegar a los 4.000 5.000 suscriptores Muchachos Un click No se le niega a nadie Porque juega como los dioses Tiene estos megapacks Tiene este sobre Y este Elite Vamos a ver con qué nos encontramos Hay panel Hay panel Hay panel Hay panel picante A ver qué viene ¿Qué es? MCD Pega en el palo Canté Y sale 20 jugadores De FUT Champion 81 o superior Ya saben el canal del Rolfi Lo tienen en la descripción Qué lindo sería un bombazo A ver, a ver, a ver A ver 90 Quiero ver un 90 Italiano Ahí saca Kelly 88 Berratti Linda camiseta Utiliza Rolfi 88 88 No está mal Pero soñábamos con algo más Mares Casemiro Me faltó un 88 más ahí Y otro 87 mínimo Ya saben el canal del Rolfi Suscribirse Amigos recuerden que si quieren comprar monedas En la descripción tienen absolutamente Toda la información Más el link de compra Más el código de descuento Y el tutorial de cómo deben pasarse las monedas Sí o sí de esa forma Para evitar cualquier tipo de problema Estamos con la cuenta de Yagos Metió un doble Elite 1 Por lo cual Sueño con meterle Un Pogba de esta semana A un Alexis Sánchez Este es el equipo con el que juega Me vuelvo crazy Con el pistolero de 5 Por algo Ellos son jugadores top Y yo soy un medio Lope Quiero la bomba Necesito la bomba A ver Y Francés o chileno Brasilero William Bien 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 Me gusta Camiseta de Vélez Polémica No voy a hacer ningún chiste Porque el chavo me dio la cuenta Y lo voy a respetar A ver quién acompaña 86 A ver quién le sigue para abajo Bueno Bueno Yo creo que Ya con esto Estamos cumpliendo No está mal Primero metí a William Dame un Alote Sánchez O un Pogby A ver A ver A ver A ver A ver A ver Italiano Perín Perín es el gran jugador Que va a salir muy seguido No está mal Ni por casualidad Está bien Pero tenemos un William adentro Medio 84 Yo creo que dentro De todo De verdad Yago No te podés quejar Con estos dos hombres Que no estés suscrito Lo invito a suscribir Y dejar su like Que me ayuda muchísimo A seguir creciendo A ver A ver Dale Debut de Yago Quiero que no se lo olvide más A ver A ver A ver A ver Es una que sea Argentino No 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 87 Bajamos un punto En relación a la recompensa anterior Casemiro Rooney Lozano Muy Bueno Mucho 84 Para arriba Este Coman Depay Son buenos jugadores Pero ni por casualidad es lo que uno fantasea Vamos con la siguiente porque quedan todos Elite 1 Cuenta del amigo chileno voy a abrirle solamente los 20 jugadores de FUTCHAMPION Estos dos sobres de 100 no los voy a abrir yo Porque yo lo abriría en época de Totti que falta casi nada Y si quiere lo abrimos luego en algún video directo Pero voy en busca de la gloria Gracias amigo chileno Y gracias a todos los suscriptores chilenos que cada vez son más Vamos a abrir este A ver que toca Un bombazo para Chile Un bombazo para Chile A ver, a ver, a ver, a ver Media 90 objetivo A ver si podemos Francesco MSO Griezmann de 89 Bombazo Por ahora la mejor recompensa A ver si debajo de este 89 cae un buen 88 Sería hermoso Hermosa camiseta De Antoine Griezmann A ver, a ver, a ver ¿Cómo baja de 89, 86? Explícamela ¿Por qué? ¿Por qué no hay 87, 88, 89? A ver que nos toca Santino que está juntando sobres Creo, creo, este invitado Vamos a hacer un directo en casa con todo el Team Papa Buscando Totti's y creo que está juntando para eso Acá tenemos los tres que tenemos que encontrar hoy Vamos primero con este William o Pogba William o Pogba A ver si metemos un GGG Colombiano MI Izquierdo Lingard Y Snowgrass Medio pete ¿Para qué la voy a caretear? Vamos para allá De nuevo 23 sobres que está juntando para los Totti's A ver acá Dale que se puede, hermano Dale que se puede Tiene pinta de que viene lindo algo lindo Lo sentí, eh Arnautovic Por lo menos se vende Este jugador yo lo quiero probar Este jugador Seba lo quiere probar Porque tiene una pinta de tanque absoluto Arnautovic Medio 86 Se va a vender algo mejor que la anterior Y a ver quién acompaña Bueno, Perín de 85 Y otra vez El pesado de izquierdo Pack de FUT Champions 1 de 1 Contiene 20 jugadores de FUT Champions De jugadores del equipo de la semana de diciembre 81 o superior No quiere una bombita ¡Bombazo! Santino tiene ojete Santino tiene ojete No, 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 no Venate 87 Venate 87 Venate 87 Te lo dije antes de que salga Me da por los gobelins esto, hermano Ay, 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 ay Ay, 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 ay Mando todo esto para el club Y espero que en todos esos sobres que vimos antes Estos que están acá Y los que sigan juntando Coseche mucho toque Recompensa de Tate Clavó un doble Elite 1 Equipo de la semana Con 3 jugadores garantizados Y acá están los 20 Que necesito meter un bombazo Por ahora lo mejor La media más alta Fue un Griezmann Un muy buen Williams Y vamos a ver acá que nos toca Todos esos sobres Tate Lo está juntando Para hacer directo desde casa Seguramente en su canal Así que Suscribirse a su canal A ver este IF Inglés MSO Bueno Lo va a vender Lindo a este Dele Alli Por lo cual Me pongo Happy, happy, coy, coy Medio 86 Me gusta No es de lo mejor Pero me gusta Y a ver acá Bueno Me gusta Me gusta Me gusta Hay que consagrarse ¿Sabes con qué? Con lo que viene ahora Pero que paja Hacer todo esto Como llego a bro Bombazo en medio de la cola Dale, dale A ver A ver, a ver, a ver Bomba Bomba Neymar, Ronaldo, Messi ¡Algo, argentino! Ay, 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 tate Otamendi A ver Guardiola dice que es un crack Vos no te vas a poner tan contento Pero Guardiola dice que es crack Si Guardiola dice que es crack Hermano Ponete contento A ver quién acompaña esta media 86 Vanega Mucho argentino Y después Ni conviene ir para allá Amigos Esto ha sido todo Espero que les haya gustado el video Recuerden que en la descripción Tienen absolutamente Todos los canales Redes sociales Y los chicos Pido máximo aguante Para quienes tienen canales Suscribirse Porque van a subir Contenido en breve Desde casa con los totis O generalmente Suben muchos videos Like Suscribirse Y nos vemos El próximo video Que es mañana Chau chau Chau're Chau's Chau's Chau's